Estoy ultiado ya Lo paro aquí Lo duermo Voy a por el otro Me ha bajo tío Si se pilla a King si te va a pelar Que se ha pillado Yo voy a hacer un redstone Voy a ser un puto tan caro Que vas a mir Lo voy a haber robado 20 veces tío Oye Mientras no es una edad si no es con la otra ¿Por qué? No he entrado Ah si, si estoy Tienes que hay más tele Tienes que hay más tele Tienes que hay más tele ¡Ay! Dios mío No hay equivocabilidad eh Supongo que entra No hay un reloj Vosotros no hay niña ... Que pasa Tito Black? No tengo alertas aquí, no tengo alertas aquí, pero no sé muchas cosas. Esto se lo revientan, no sé. Uf, qué buen pillar de la pulga, tú. ¿Es otro que desaparez? ¿Es otro que desaparez? Sí. ¡Defend! ¡Espusy! ¿Solo me curo si le doy a un dios? ¿O por qué coño me he curado ahí? ¿Y qué? Ah, vale, sí, es un dios nomás. Hostia, me voy a cagar, ¿no? No, está bien. Ya, pero que para eso me estaría subiendo el 2. No, vamos, el laser tiene que ver un teado y ya está, o sea... No, no. No, no no. ¡Eso me cuesta! Es mejor la gris, si es mejor Ah, ¿y cuál te has hecho? Ah, ¿te has hecho la verde? Si, que voy a probarla Yo quiero el blue ¿Y te he pingueado para ir al... No No tiene mana para la última ¿Te da? Tanqueo No tanqueo porque está el puto Minion Nice ¡Fucking Minions, tío! ¡Metroleal! O sea, el puto Blue ¡Fucking Black, fuma! Y yo esto Y yo voy para el otro lado Ah, no, si está bien ¿Y el blue? ¿La espiral tuve ese? Sí No, 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 no Voy a hacerme un... Cronos pendantes ¿Se salva? Bueno, su ulti aún puede tener una inmune a caer de ulti. Me da pel. No, que juego, tío. Me da 82 cada 29 millones de segundos. ¿Tiene ulti? Sí, se apagó ahí, tío. Espérate, seguro que me voy a tirar. Es sinergia, ¿no? Al fin y al cabo, no hay ni que hablar. Vale. Ay, mierda, pero. Vale. Es que le quedan 3 segundos, ¿sabes? A sus mierdas, si no, no las viva. Ay, te fire, yo creo que es una castaña, ¿no, esto? Es que es un encañazo, tío. Tiene 3k de vida, pero bueno, no está mal. ¿Pero qué te da? Ve guards. Solo que, bueno, por lo que sea el otro equipo no ve... No tiene ni euros. Nada, Tito Black. Cuando... Cuando eres de otra raza, ¿sabes? Es lo que tiene. Juego muyto, es lo que hay. Juega bonito. Juego muyto. ¿Escuchan Loki? Bueno, estoy seguro. ¿Se ha sido la música? Sí. Escucho. Oh, ya ha tardado mucho, tío. ¡Hostia, bravo! ¿Cuántos rivers tienes en Kiko? Pero muerto Eh... Ahora dos Pero yo iba a tener siete, eh Cuidado A ver, evidentemente es una Es un mojón La bellota verde O sea, a ver Ah, con el 12 me curo Ah, tíguese en el 9 No, 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 estoy cooking en Kiko Gente, si viene y te tracks Ah, y con el 12 me curo Ah, joder Entonces no está nada mal Uy, como no me he dado cuenta todavía Como no me he dado cuenta Es el totem de robo de vida Sí, el totem de robo de vida Me cura 112 Lo que te No veas el totem como está Claro, es verdad Que viene el contrato contractual Ah, con todas las habilidades me curo Y porque no Porque me acabo de dar cuenta Está muerto Está muerto, yo creo Ah, y maná también Y yo una cosa Pero eso tiene mucho sustain, eh O sea, pues no está nada mal esto, eh O sea, pensaba que solo te curabas con el 3 Y digo, uff Rarete, ¿no? Pero si lo mezclas con el totem rojo y demás Tiene muy buen sustain esta mierda, eh Yo no puedo morir, eh ¿Qué has dicho? ¿Que no puedes o que sí puedes? Que yo puedo morir Ah Hola, buenos días Vas volando, eso sí entra, papá Me gusta lichear de todo, eh Me gusta hacer por aquí a Ron Voy a hacerme... Unas de Spikes Me apetecen Oye, Tito Black La música se escucha Ay, Dios Shit Estás bien Estás 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 ¿Cuánto tiempo llevaste pa' jugándote? Yo estoy aquí entreteniendo a la discorde A ver si me hacía el pesi, pero por 100 de vida me cae rentable hacer melonis Por 100 no, por 50 nada más ¿Qué haces, abellota, a curarte? No, si me dio, eh, cuidado No, si estoy, pues que mate a... Ay, mierda A ver, te atrasaste, te atraso, cojones Quita, coño ¡Ay! Casi se la hago, pero es inmune Se me ha olvidado ¿Con qué inmune es lo que? ¿Con qué inmune es lo que? He leído cortar y me hago el play de la vida ahí Eh, pues me está gustando rata, eh Supongo que la peyota es objetivamente la otra La gris es objetivamente mejor Le puedes tirar los dos dos Pero... Con el dos puedes recuperar Cooldown del uno Se lo tiras a él Le pokeas, no sé qué Te curas tú Muy buen sustain de maná también Con el Blackthorne y demás O sea, yo creo que esta build está muy bien Simplemente que la otra es mejor y ya Pero a mí me gusta mucho el sustain Voy a ir al Danza Que no está pidiendo una buena tarde Tengo 3k de vida, me queda un ítem Estoy llendo, ¿no? Estoy enero Voy a por el otro Pachasear Me ha dado tío el puto óvulo Si creo que me tengo que hacer speed row for sure Aunque no me de vida, pero bueno, el redstone me da... Igual me sabe más rentable el bluestone Nah, yo creo que redstone for sure Reduce un segundo desde el 1 ¿Puedo hacerme el beating también? ¿Me renta? Si te hacía la profética antes Sí, ya Pero como no me da... Mucha vida, no lo pensé, ¿sabes? Pero sí, me tendría que haber hecho... Eso antes ¿Eres un cristo? ¿Es el bueno o malo, Antito Black? ¿Es expresión buena? No sé Este pavo, tío, que es mi novio, ¿o qué? Si te dice que estás hecho un cristo es una... Estoy casado, joder No, me ha dicho... No, me ha dicho... Eres un cristo, ah ¿Qué vas? Curarte 158 Por habilidad en línea está muy bien ¿Y se salva? ¿Ese headshot cuál es? Nada, pero se ve grande porque le he cambiado las alfombrillas Pues no es tan grande Y lo tengo bien abierto para que no me... ¿Lo tienes bien abierto el qué? El culo, para que no me apriete el... El culo, para que no me apriete el cerebro, tío Que me duele mucha cabeza, si no La otra gente lo tiene full ajustado No ¿El culo de estos unidades de base? Nada, pero para la solo es mejor la gris Ah, pues yo soy 15, tío Jajajaja Está ahí lo goceo Sí, yo he de estar aquí a mí, mejor yo creo. Bueno, a ver, no tengo shell ni nada, a ver. ¡Coño! ¿Me quiero salir o no me voy a ir a la base de ataque a nosotros? Yo tengo pasiva. ¿Qué haces, Loki, aquí todavía? ¿Está intentando pegar? No, ¿no? Sí. ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Fue ese pavo? Ay, no tengo relics. Ay. ¿Les la hagas al dar, no? Sí. ¿Qué? ¿Cómo te has muerto? Pero feliz. Pero, sí, pero ¿cómo has tanqueado tú? Porque se habrá salido que está tanqueado. ¿Pero si había minions? Se habrán muerto. Joder. Enforza. ¿Encí cuando lo habéis matado? No, ya, tira ulti. No, ya, tira a ti me va bien el 3, pero... No. Un Gladys o Gengis. Y... Realmente que no sería un Binder. Y de último... Un Pre-2-1. O bueno, me puedo hacer el pico con la hora y luego... Lo otro. Me gusta muy bueno. Es de macho. Ah, con la ulti también me curo. Ah, vale. No, se ve. Igual lo pondrá aquí, ¿no? Wizz on Ability, ya, ya. Es que como cuando yo jugaba... Rata solo era con el... Solo era con el 3. Que no salga, que no salga, que no salga, que no se lo haga. Nada, la tira está preferido no comerse el daño, ¿sabes? Este tío es inútil, tío. Hostia, bro. ¿Tintir Blink 2 se llama mal aviso? Pues no, pero es la verdad. Quédate, eso, digas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. T2020. No. fairy pela television. Mi faño. Faño. Adiós. Es que lo que juego, tío Es que Me queda feca, pa' que Si es que lo que juego no es normal Un game, un game, un game No Calla la boca Calla la boca